Voces del Senado, Programa Institucional del Senado de la República de Colombia Un día como hoy, 11 de noviembre, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia Se conmemora en la ciudad heroica Cartagena de Indias La independencia de esta ciudad fue la primera provincia en declararse libre de la corona española Razón por la cual se realizan fiestas populares y desfiles muy coloridos de carrozas En los que la gente disfruta de la música y las comparsas y bailes típicos inspirados en esta fecha Con esta información les damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta Voces del Senado Soy Maritza Pardo, periodista de la Oficina de Información y Prensa Y en los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional Me acompaña Tania Melo y Hernando León Banegas Con los buenos días compañeros Buenos días Maritza y Hernando y a los oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia Referente a la independencia de la bella Cartagena Un 11 de noviembre del año 1811 Desde muy tempranas horas de la mañana Cuenta la historia que una muchedumbre se dirigió al lugar de las sesiones de la Junta de Gobierno de Cartagena Después de asaltar la sala de armas en la plaza de la aduana Con el fin de presionar para realizar la declaratoria de independencia absoluta Y me imagino que a esta hora de la mañana Muchos cartageneros están alistando la pinta muy colorida Como usted decía Maritza En conmemoración a esta importante fecha Pero de igual manera la región Caribe Y en especial la ciudad amurallada Y sus alrededores Se aprestan a recibir millones de turistas Tanto nacionales como internacionales De allí les recomendamos visitar El Castillo de San Felipe Los Zapatos Viejos Escultura elaborada en memoria del poeta Luis Carlos López Quien nació en Cartagena en 1879 Y falleció en 1950 Además compañeras Es una ciudad para deleitarse con la gastronomía Pescado con yuca acompañado de una limonada muy helada La famosa arepa de huevo Y mejor dicho Me dio hambre Pero me conformo con un tinto colombiano Mientras termina el programa Así es Hernando Nos ha despertado bastante el apetito Porque Cartagena y la costa Tienen muchos lugares Y muchas comidas para disfrutar En estas vacaciones Les recomendamos Yo por ejemplo Me encantaría conocer La isla de Rosario Yo también les recomiendo Mi bella Santander Es un jardín de flores Para conocer y disfrutar De sus paisajes y comidas Y hoy amables oyentes Les contamos las diferentes posiciones De los senadores de la república Frente a la ley de financiamiento Que presentó el gobierno nacional Y con la cual se busca superar el déficit fiscal De 14 billones de pesos Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado Encabezada por el presidente de la corporación Ernesto Macías Tobar Primer vicepresidente Eduardo Pulgar Segunda vicepresidenta Angélica Lozano Correa El secretario general Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carragín Se ha generado en el país Una polémica Por lo planteado En el proyecto de ley De financiamiento Que radicó el gobierno Del presidente Iván Duque En el Congreso Por ejemplo Para uno de los sectores económicos Los agricultores El aumento del IVA Es inconveniente E improcedente Porque desde los insumos Para la producción de alimentos Hasta los productos De la canasta familiar Que no estaban grabados Quedarán incluidos Hernando según contempla La ley de financiamiento Que busca encontrar Fórmulas Que le permitirán Al gobierno Salir del déficit fiscal Que en materia De financiación Del presupuesto Alcanzan Los 14 billones De pesos Desde distintos Puntos de vista Por parte de los partidos Políticos En el legislativo Se ha cuestionado Que la fórmula De grabar La canasta familiar Con nuevos impuestos Para superar fallas En materia presupuestal No sea la forma De salir del atolladero económico En el que se encuentra el país De la bancada del gobierno El partido Centro Democrático Iniciamos con la senadora Paloma Valencia Del Cauca Donde los niveles económicos Tienen marcadas diferencias Entre lo rural Y lo urbano Considera que la reforma Tributaria estructural Tiene elementos sobresalientes Que simplifican El sistema tributario En Colombia Para generar Que las pequeñas empresas Puedan pagar Un tributo simple Para que podamos tener Cada vez más Formalización Lo que pasa es que No se ha podido debatir Por ese lunar tan grande Que es el IVA A la canasta familiar Por eso le hemos pedido Al gobierno que lo retire Para que podamos entrar En el debate Sobre de dónde vamos A sacar esos recursos Cuáles son las herramientas Cuál es la caja de herramientas Que pudiéramos tener Para poder solucionar Esos problemas Colombia quedó quebrada Por el mal gobierno De Juan Manuel Santos La plata se necesita Y construyamos entre todos No un IVA A la canasta familiar Pero sí unas herramientas Para poder cumplir Con los problemas sociales Que añoran los colombianos ¿Ajuste fiscal? ¿Darle facultades A gobierno Para que por ejemplo Esos miles de cargos Que se nombraron En siete días antes De irse el último gobierno Cambien? Claro Hablamos ayer Con el ministro Él ya logró Un ahorro De 1.2 billones De pesos Se está pensando En 6 billones adicionales Y ojalá Erradiquen muy pronto Las facultades Para que se pueda hacer Toda la reorganización Del Estado Para reducir burocracia Juan Manuel Santos Creó 19.000 nuevos cargos De planta 76.000 nuevos contratistas Y todo eso Tiene que desaparecer Para que quede en plata Para invertirle En los programas sociales En la educación En la salud En las vías En los campesinos Que es lo que los colombianos Están esperando ¿Podría darse De que desde el mismo Centro Democrático Se le pida cambiar La regla fiscal? Hemos discutido el tema Porque Colombia Está pasando Por un momento muy difícil Un millón de venezolanos En el territorio No es un tema menor Y por supuesto Creemos que existen Las condiciones Para poder hablar De suavizar un poco La regla fiscal Para el año que viene La actual coyuntura Política del Congreso Dejó claro Que el Partido Conservador Acompañará Las buenas propuestas Del gobierno Pero que en otras Da un paso al costado Se reúnen en bancada Y toman las decisiones Tal cual lo manifestó El senador Juan Carlos García De una de las regiones Más afectadas Por el fenómeno Migratorio La zona fronteriza Entre Cúcuta Y Venezuela Se reunió La bancada Del Partido Conservador Tanto Cámara Como Senado Y analizamos Esta ley Presentada Por el presidente Iván Duque Y creemos Que no es conveniente Solicitamos Respetuosamente Que sean revisados Otros esquemas Financieros Que puedan ayudar A que el presupuesto Del 2019 Llegue a su cabal Funcionamiento No creemos Que en esta coyuntura Ampliar Ampliar esa base Del IVA Aunque venga Con una reducción Sea benéfico Para las familias Pobres De nuestro país Creemos Que el Estado Colombiano Debe estar Y implementar Una etapa De austeridad En cada una De sus instituciones Una reducción Muy grande Para empezar En un ahorro Programado Y nuevamente Revaluar El precio Del petróleo Estimar Y su apreciación Tampoco En el partido Conservador Vemos con buenos ojos Y acompañamos Propuestas De esta ley De financiamiento Como Desgrabar Nuevamente A los pensionados Creemos Que ellos Tienen derechos Adquiridos Y no es justo Ese cambio De reglas De juegos Cuando han prestado Un servicio Por largos años Y han sido Cumplidores De la legislación Colombiana Mediante un esquema De financiamiento Temporal Pues sigamos Nosotros Colocándole Algunas cargas Impositivas De igual manera Se analizó El tema De crear Cargas Impositivas Para las Ventas De la vivienda Usada Creemos Que esto Puede ser Contraproducente Puede paralizar La venta De vivienda Y puede estancar El desarrollo Inmobiliario Del país El partido De la U Por su parte Y luego de Múltiples reuniones Y posteriormente Con la ratificación Del gobierno De no conceder Modificaciones Al texto Presentado Decidió No apoyar La iniciativa Según el senador José Alfredo Génico Totalmente En contra No estoy de acuerdo Con que Se afecten Estos artículos De la canasta Básica Familiar Entonces El gobierno Hoy ha anunciado De que no hay Modificación O O una Otra Fórmula Para que nosotros Logremos Conseguir Esos recursos Entonces Es muy difícil La tarea Que tenemos Que hacer Desde aquí Desde el Congreso Donde tenemos Que debatir Y buscar Esa fórmula Y sobre todo Nosotros Pertenecemos A la Comisión Tercera Comisión Económica Donde se va A debatir Esta Esta ley De financiamiento De financiamiento O reforma Tributaria Como Se debe Llamar Pero Mi posición Y la del partido Es no Acompañar Esa Afectación A la canasta Básica Familiar Nosotros no podemos Permitir Que se Le coloquen IVA Estos artículos De la canasta Básica Familiar Si el gobierno Accede a sacar Ese IVA A lo De la canasta Familiar Ustedes Entrarían A plantear Una nueva Alternativa Impuesto A la Claro que si Esta es la disposición Que tenemos De que busquemos Alternativa Porque Entendemos La solicitud Que ha hecho El señor Presidente Y tenemos Toda la intención De trabajar Desde la misma Comisión En la plenaria Pero si no hay Otra opción Pues la posición Nuestra Es esa Frente A la afectación De la canasta Básica Familiar Los partidos De oposición De manera conjunta Se pronunciaron En torno A que este Proyecto De ley Es inaceptable Regresivo Arbitrario Y antisocial Y con una Trampa Inaceptable De acuerdo Con las Declaraciones Del senador Alexander López Nosotros Consideramos Que esta Ley de financiamiento Como la han Denominado Que es una Ley de financiamiento De la corrupción Es una Ley de financiamiento De la Politiquería Y de la Burocracia Es Absolutamente Inaceptable Lo primero Es que la Propuesta Que trae De grabar Con IVA A los productos De la Canasta Familiar Es algo Completamente Regresivo Arbitrario Y antisocial Aunque el Argumento Hoy Del centro Democrático En cabeza Del senador Uribe Es que Ellos No aceptan Esto Esto Es una Vil trampa Que tiene El centro Democrático Porque Porque ellos Están Proponiendo Esta ley De financiamiento Para justamente Plantearse Que quitan El IVA A la Canasta Familiar Y quedar Como los Salvadores De un Monstruo Que ellos Mimos Están Creando Alguien Decía Esto es Como ponerle A Frank Estey Aretes Y pintarle Los labios A Frank Estey O sea Frank Estey No deja De ser Frank Estey Así Quiten El IVA A la Canasta Familiar Así pues Que esto Es una Forma De poner A pagar A todos Los Colombianos La corrupción Que hay En este País Cuando existen Otras Fuentes De donde Disponer De recursos Para nosotros Resolver El supuesto Déficit Que tiene El País La primera Fuente Que nosotros Tenemos Es que se Acabe La corrupción En este País El Solo De hecho De que se Acabe La corrupción En este País Nos permitiría Un ahorro De 50 Billones Y el Gobierno Está planteando Que necesita 14 Entonces No se Roben Todos Roben La mitad O sea Diciéndolo Pues De manera Irresponsable Y aquí No deberían De robar Un solo Peso Pero Una sola Decisión De que Haber Con La corrupción Resolvemos El problema Otra Forma De resolver Esto En Colombia Tres Grandes Sectores De la Economía Tiene Sensiones Tributarias 72 Billones Dejan De pagar Al año En este País Aplíqueles Un impuesto Nuevo A ellos Y resolvemos El problema Síganos En Facebook Como Senado Colombia En Twitter E Instagram Como Arroba Senado Gov Call Y a través De la Aplicación Mi Senado Donde Pueden Ser Veedores De la Labor Que Cumplen Los Congresistas Reduce Reutiliza Recicla Y Recupera Tu Basura El Cuidado Del Medio Ambiente Es Responsabilidad De Todos Senado De La República Estamos Comprometidos Continuamos En Voces Del Senado Hoy Con Las Reacciones De Los Senadores Frente A La Ley De Financiamiento En Especial El Aumento Del Impuesto Del Valor Agregado IVA Los Congresistas Integrantes De La Lista De Los Decentes Denunciaron Por Su Parte Que Las Costumbres Políticas No Cambian En El Congreso Y No Dejan De Presentarse Los Micos Como El Supuestamente Encontrado En Esta Ley De Financiamiento Y Que Denuncia El Senador Gustavo Olívar Esto Del IVA A la Ganza Familiar Fue Como Una Cortina De Humo Yo Creo Que Ellos Sabían Que No Tenía Viabilidad Dentro De Las Bancadas Porque Para Finalmente Decir Bueno Aprobemos El Los Contratos De Estabilidad Jurídica Que Se Instauraron En El Gobierno Uribe Y Se Quitaron En El Gobierno De Santos Consiste En Que Las Empresas Multinacionales Y Las Empresas Nacionales Que Logran Gabelas Y Exenciones Tributarias Gigantescas Las Puedan Mantener Durante 10 O 20 Años Según El Contrato De Estabilidad Jurídica Para Que Nunca Se Las Puedan Quitar Eso Lo Están Casi 88 Billones Están Metiendo 5 10 Billones Más En Exenciones Para Esta Reforma Y Habla El Proyecto De 5 Billones En Privatizaciones Pero No Dice De Qué Empresas No Las Menciona Por Ahí Va La Cosa El Tema De La Canasta Familiar Convocó A La Solidaridad Inclusive A Las Centrales Obreras Como La Cudo Que Desde Su Titular Julio Roberto Gómez Advirtió De Lo Regresivo Del Proyecto De Ley Estamos De Acuerdo Con Ninguna Clase De Reformas Tributarias Que Signifiquen El Empobrecimiento De La Gente Se Dice Que La Gente Pobre No Pagamos Impuestos Usted Toma Una Gaseosa Paga Impuesto Va Un restaurante Paga Impuesto Consigue Un Vehículo Con Muchos Sacrificios Sobre Taza La Gasolina Impuesto De Rodamiento Seguros Oiga Estamos Ya Agobiados De Tanto Impuesto Por Lo Cumpla El Séptimo Mandamiento De La Ley De Dios Que Es No Robar Y Con Eso Nos Vamos A Poder Arbitrar Los Recursos Para El Desarrollo Del País O sea Agravar A Las Fundaciones A Las ONG Toda Esa Gente Que No Paga Impuestos Pero Recibe Muchas Donaciones No Hay ONG Es Que Definitivamente No Pagan Impuestos Porque Realmente Tienen Tienen Trabajo Social Habría Que Clasificar Muy Bien Esto Pero Aquí Fundamentalmente A Los Grandes Capitales A Los Que Hay Que Grabar Pero En Si Buscar Más Alternativas A Las Planteadas No Es Una Falla Del Sistema Económico Colombiano El Esquema Como Tal Obliga Que Hay Reformas Tributarias El Esquema Económico Colombiano Es Profundamente Regresivo Es decir No No Hay Un Módelo Desarrollo Que Nos Indique Vea Vamos A sacar Los Recursos De Este Lado No Puede Ser Que Cada Vez Que Tienen Un Problema Inmediatamente Le Donde Inicia Su Trámite El Proyecto De Ley De Financiamiento Consideró Que El IVA Como Está Contemplado Baja Del 19 Al 17 Por Ciento Diferente A Lo Realizado En Gobiernos Anteriores En El Gobierno Juan Manuel Santos En Democrático Vamos A Buscar Que No Se Grabe Con IVA Esos Productos Fundamentales De La Canasta Básica Como Alimentos Por Ejemplo Como Útiles Escolares Que Son Necesarísimos Para Las Personas De Más Bajos Recursos Que Sería Práctico Porque Usted Fue Ministro Cómo Buscar Una Alternativa De Conseguir El Recurso Por Eso Entonces Ahora Entramos A Ver Que Donde Más Pudiéramos Aumentar Ingresos Para Que No Se Grabe La Canasta Básica Y En Eso Estamos Y Vamos A Plantear Alternativas Mila Patricia Romero Senadora Elegida Por Primera Vez En El Legislativo Y Oriunda De Una De Las Zonas Más Afectadas Por La Migración Venezolana Destaca Que El IVA Como Está En El Proyecto Del Gobierno No Tendrá Un Buen Final En Donde Se Manifestó Que El Centro Democrático Buscará Otras Alternativas Pero No Está De Acuerdo Con Que Se Le Coloque IVA A Los Productos Básicos De La Canasta Familiar ¿Usted Como Mujer Madre Cabeza Familiar ¿Cómo Interpreta Eso Que Está Escrito? No Eso No Va A Pasar No Se Van Recibió Un Presupuesto En Déficit Que Tiene Un Déficit La Salud Un Déficit Todos Los Programas Y Que Lo Que Él Busca Pues Es Poner A Como A Paz y Salvo Digámoslo Así Poder Disminuir Un Poco Ese Déficit Fiscal Pero Están Buscándose Otras Alternativas Ya Que El Centro Democrático Ha Manifestado Que No Apoyará El IVA A La Dentro De Los Integrantes Del Partido Alianza Verde Está El Senador Iván Name Quien Considera Que Votar De Manera Negativa Esta Reforma Tributaria Es Lo Más Conveniente Después De La Reunión De Bancada Donde Se Determinó No Apoyar La Iniciativa Del Gobierno Es Que Nosotros No Podemos Por Un Lado Grabar Los Huevos La Leche Y El Pan Y Por Otro Esa Ley De Financiamiento Que En Realidad Es Una Reforma Tributaria Hay Que Buscar De Manera Audaz Ingeniosa Alternativas Al Financiamiento Estatal Pero No Va A Ser Grabando Los Artículos De La Canasta Familiar Pero Si No Es Así En El Estudio Que Han Planteado Ustedes Desde Su Bancada Cómo Hacer Para Recober Esa Plata Que Es Un Faltante Que Quedó De Gobiernos Atrás Todavía No Hemos Empezado El Estudio De Esa Ley De Financiamiento En Cuanto Ya La Presente El Gobierno Con Los Ajustes Que Dijo Nosotros Empezaremos A Estudiarla Pero De Una Manera Muy Tajante Es No Agravar La Canasta Familiar Con IVA El Partido Liberal El De La Social Democracia Se Negó De Manera Rotunda Participar De Nuevos Impuestos Este Tema Hasta Que No Retiren El IVA La Canasta El Partido Liberal Ya Tomó Una Decisión La Tomamos En Bancada Y Vamos A Sacar Un Comunicado Oficial Mañana Diciéndole No A Esta Reforma Que Golpea Los Estratos 1 2 y 3 Y Que Plantean A Cambio Para Conseguir Los Recursos Que Golpea La Gente Pobre En Este País Eso es Voces Del Senado Del Huila De la Tierra Del Arroz Uno De los Productos Que También Será Afectado Por El IVA La Senadora Esperanza Andrade No Ve Con Buenos Ojos La Idea Del Impuesto A Canasta Familiar Indicó Que El Presidente Iván Duque Debe Cumplir Sus Compromisos De Campaña Rechazamos Profundamente Que El Proyecto De La Ley De Financiamiento Haya Llegado Extendiendo El IVA A Canasta Familiar El Presidente Duque Debe Cumplir Sus Compromisos De Campaña Y Él Se Comprometió A Que No Iba A Afectar Con Impuestos Al Pueblo Colombiano Que Paguen Los Que Tienen Como Pagar Busquemos Unas Alternativas Diferentes A Que La Canasta Familiar Se Siga Agravando Pero De No Darse Esa Realidad Cómo O Qué Plante Harían Ustedes Como Senador Como Mujer Cabeza De Familia Usted Qué Pensaría Que Se Puede Hacer Para Buscar La Platica Que Falta Hay Muchas Alternativas Que Podemos Proponer Una Sola Que Paguen Los Bancos Los Bancos Son Los Que Más Ganan En Este País Por Qué No Los Graban Por Qué No Graban La Cerveza Por Qué No Graban La Gaseosa Por Leche Los Huevos Eso No Se Compadece Ni Vamos A Apoyar Esa Ley De Financiamiento En Esos Artículos La Reforma Trae Unos Artículos Importantes Como Por Ejemplo Fortalecer Los Empresarios Eso Fue También Un Compromiso De Campaña Al Presidente Cómo Hacer Que Los Empresarios Generen Empleo Que Estamos Necesitando En El País Así Que Nosotros Estamos Dispuestos Como Partido A Voces Del Senado De Boyacá El Senador Ciro Ramírez Manifestó Su Preocupación Por El Tema Del IVA A La Canasta Familiar No Deja De Ser Preocupante Que La Papa Alimento Básico En La Dieta De Los Boyacenses Y Colombianos Sufra Un Poco Más Ahora Que La Comercialización De Este Tubérculo Se Ve Afectada Por El Mercado De Las Importaciones Y Plantea Que Debe Existir Una Alternativa Diferente Para Superar La Crisis Económica Por Eso El Gobierno Ha Tenido Toda La Voluntad De Mirar Alternativas Además De Ver La Ley De Financiamiento Es Una Ley Muy Buena Que Va Incentivar Diversos Sectores Económicos Además De Obras Del Presidente Duque En Materia De Programas Sociales En Materia De Favorecer A Los Más Vulnerables Pero Sobre Todo En Incentivar Los Sectores Económicos Más Importantes De Colombia O sea Usted También Comparte La idea De Retirar El IVA La Canasta Familiar A La Canasta Básica Y Buscar Otras Fuentes De Financiación Hay Una Posibilidad Que No Es Sacar Todos Los Productos De La Canasta Sino De Algunos Y Dentro De Eso Pues Mirar También De Otra Fuente De Ingresos Para Ver Cómo Podemos Completar Esos 14 Billones De pesos Pero Si Hay Ciertos Productos Que Se Dejen Dejar Como Recupera Tu Basura El Cuidado Del Medio Ambiente Es Responsabilidad De Todos Senado De La República Estamos Comprometidos Voces Del Senado Con El Propósito De Que El Congreso Tramite La Financiación De Las Próximas Campañas Políticas De Alcaldes Gobernadores Diputados Concejales Y Ediles En Los Departamentos Del País El Partido De La U Puso A Consideración Del Legislativo Un Proyecto De Ley Que Da Luz Verde A La Financiación De Las Campañas Por Parte Del Estado La Propuesta Legislativa Pretende Salvar El Obstáculo Existente De La Ley De Garantías Limita A Los Actuales Mandatarios De Municipios Y Departamentos Según El Senador Roy Barreras Del Partido De La U El Gobierno Debe Mostrar Voluntad Política Y Mediante Mensaje De Urgencia Lograr En Esta Legislatura Su Trámite La Ley De Financiamiento Electoral Que Elimina Los Absurdos Obstáculos De La Ley De Garantías Que Está Impidiendo Alcaldes Y Gobernadores Ejercer Su Mandato Está Radicada Ya Es La Ley 188 El Proyecto Que Hace Trámite Por Senado Desde Hace Dos Semanas Le Hemos Pedido Al Gobierno Que Le Emita Mensaje De Urgencia Para Que Alcance A Probar En Las Escasas Seis Semanas Que Quedan Porque De No Hacerlo Así No Se Podrá Eliminar La Ley De Garantías Antes De Las Elecciones De Octubre La Ley Ya Existe Lo Único Que Necesita Es El Mensaje De Urgencia Sin Mensaje De Urgencia No Se Alcanza A Pasar Y El Próximo semestre Ya No Sirve Para Nada Porque Estas Leyes Necesitan Control Previo Constitucional Que Quiere Decir Eso Que Si Se Aprobar Entre Marzo Y Junio La Corte Constitucional Se Toma Tres O Cuatro Meses En Su Estudio Y La Ley De Garantías Seguiría Limitando A Los Actuales Alcaldes Y Gobernadores La Única Solución Es Que A Esta Ley Que Ya Está Erradicada Para Esta Iniciativa El Proyecto De Ley También Establece Que El Consejo Nacional Electoral Creará El Registro Único De Militantes De Los Partidos Políticos Y Compañeras Llegamos Al Final De Este Especial Sobre El Proyecto De Ley De Financiamiento Y Queremos Invitarlos A Que Nos Escriban A Través Del Correo Electrónico Voces Del Senado Arroba Senado Punto Go Punto Cop Y Nos Cuenten Las Dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y Los Comentarios Que Tengan Frente A Los Temas Legislativos Así Es Hernando Pueden Conectarse Con Nosotros A Través De Las Diferentes Plataformas Virtuales Recuerden El Usuario En Facebook Es Senado Colombia Igualmente En Youtube Y En Twitter Pueden Encontrarnos Como Arroba Senado Go Go Utilizando El Numeral Voces Del Senado Un Feliz Domingo Para Todos Y Recuerden Escucharnos Los Sábados Y Domingos A Partir De Las Siete Y Treinta De La Mañana Somos Voces Del Senado En La Dirección Raquel Gutiérrez Voces del Senado Programa Institucional Del Senado De La República De Colombia